El Cartaginés hizo historia, pero de la mala, al caer goleado en el Lozabal Cordero. En 1992, Cartaginés sumó 13 partidos sin conocer la victoria, 12 en la campaña del 92 y en el primero de la temporada 92-93. Ahora se repite la historia, curiosamente con Javier Delgado, que había acabado una racha de 12 juegos a inicios del 2013, y que llevó al equipo hasta la final de aquel certamen. Sin embargo, otra vez, los bemosos sumaron una fecha sin ganar y llegan a 13, algo que solo se había presentado una vez en la historia del equipo, y que es parte de las rachas negativas en el historial blanqueazul. Las rachas negativas, uno las quiere terminar lo más rápido, lo más pronto posible, y las positivas alargarlas. Pero esta ha sido, ha sido complicado, ha sido difícil. Cartaginés no gana desde la jornada 4, cuando venció en casa 2 por 0 al Uruguay de Coronado.